Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar, que temo hogar de amor Y cuáles deseos me vas a dar Oh, dices tu mi tesoro, basta con mi relo Y tu jo serás 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 Y tu jo serás